Solo un beso te pido mi amor Solo un beso te pido mi amor Un besito de tu boca Para aliviar mi pobre corazón De pesar y muchas cosas A ver mi beso Josefina A ver mi beso Con sentida A ver mi beso Josefina A ver mi beso Con sentida Y si el besito me lo niega Y si el besito me lo niega Tu nunca tendrás perdón Porque tienes esa deuda Con mi pobre corazón A ver mi beso Josefina 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 Barrio Minis 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 Barrio Minis